Voy a ganar carretera, ya me cansé de volgarte Voy a agarrar otro camino, ya canto un millo más Si tú quieres ser mi amiga, yo amigas tengo bastantes Yo no quiero ser tu amigo, y tú lo sabes muy bien Es imposible seguir así, ilusionado con un amor, es imposible Y yo no aguanto más, dime que no des nada Después de todo lo que te doy, es imposible Y ya no aguanto más He dado flores, canciones, carticas de corazones Serenatas, borrachos Y ya, me das casquillo diciendo, que soy un hombre muy bueno Quien dijo quiero ser bueno, yo solo sé quererte no más Es imposible seguir así, ilusionado con un amor, es imposible Y ya no aguanto más Es imposible que no des nada, después de todo lo que pasó Yo viviré, y ya no aguanto más Voy a ganar carretera